Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Sordo, millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando a dormir Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando a dormir Con una estrella fugaz te confundí la otra no Y te pedí tres deseos mientras juraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias durmiéndose en mi Cuando en elar Yo he declarado mi vida Tanto emigrante Y hago canciones Tanto emigrante Tanto emigrante Y hago canciones Tanto emigrante Sólo millones de horas callé en tu cuerpo Otollos de llanto goteando en tu piel Iluminada en el que siga tranquilo Otollos de llanto goteando en tu piel Un imposible silencio Desciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima en tu piel Iluminada en el que siga tranquilo Otollos de llanto goteando en tu piel Con una estrella fugaz De confumir a otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Ay, 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 ay En todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy. ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y que di todo lo que pude dar. Y ahora tú te vas, así como si nada. Acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, y yo que me pierdo entre la nada. Y dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas. Y tú te vas. Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido. Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amará. Así como yo te puedo amar. Y ahora tú te vas, así como si nada. Acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, así como si nada. Y tú te vas, y yo que me pierdo entre la nada. Y dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas. Y tú te vas, así como si nada. Y tú te vas, por más que busco, no encuentro razón. Por más que intento, no puedo olvidar. Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón. Mi corazón. Y ahora tú te vas, así como si nada. Acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, y yo que me pierdo entre la nada. Y donde quedan las palabras y el amor que me jurabas. Y tú te vas, y tú te vas. Yo que fui, tu amor del alma. Y a tu vida, tantos días. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya, el amanecer? Nadal. 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 Mi tranquilo. Mi calma, hoy cansado de vivir, de vivir, de vivir sin la esperanza? ¿De qué vuelvas junto a mí? ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El atardecer Ya no ha vuelto más ¿Qué será que a ti? ¿No te importa ya? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Quién te cuidará? ¿Vivirán por ti? ¿Quién te espera a ti? ¿Qué será de 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 ti? Si tu luz va junto a mí ¿Qué será de ti? Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí, en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti, para ti nací Y en mí, en mí Não é possível Que você suporte a barra De olhar nos olhos de quem morre em suas mãos E ver no mar Se debater o sofrimento E até sentir-se um vencedor Nesse momento Não é possível Que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Para derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou No azul das águas que você deixou Que no fundo do céu Oceães que eles viram em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Dos programas despertinos de televisão El gusto amargo de un silencio en su boca Va a llevar de vuelta a un mar y a fúria loca De una cauda expuesta a los dedos En sus últimos momentos Relembrada a un troféu en forma de armadura No es posible que você suporte a barra 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 Ojos embriagas de olvido Si alguna vez fue amada Ojo tiene amor escondido ¡Córmulo! ¡Ay, qué heredad y amor! ¡Eres la soledad y alor! Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar y perón ¡Ay, ay, ay, amor! Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo ¡Ay, ay, 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 ay! Un espacio de luz que solo llenas tú ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 amor! yo soy satélite y tú eres un universo de agua minera un espacio de luz que solo quieras tú hay amor ay 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 de tanto correr por la vida sin fe no me olvidé que la vida se vive un momento de tanto querer ser en todo el primero me olvidé de vivir los detalles pequeños de tanto jugar con mis sentimientos viviendo de aplausos envueltos en sueños de tanto gritar mis canciones al viento ya no soy como ayer ya no sé lo que siento me olvidé de vivir 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 De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me tonto nunca llorar. Yo que siempre reía, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Viviré en tu recuerdo, como un simple aguacero, de estrellitas y duendes. Vagaré por tu vientre, mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños, como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvide el idioma, cuando dos hacen amor. Me tosten tus mejillas, como un sol en la tarde. Se descarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi piel. Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo. Y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Tengo un corazón, motivado de esperanza y de razón. Tengo un corazón, que madrugada donde quiera. Ay, 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 ese corazón, se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón, que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez. Para tomar su caliente, su desea. Y hacer tu moja, ese amor, su corazón se quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez, para borrar, decorar tu cintura. Y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti. Una noche para unirnos para ti. Cara a cara, beso a beso y vivir. Por siempre, mojado en ti. Miren ese coro fuerte. Quisiera ser un pez. Miren ese coro fuerte. Quisiera ser un pez. Para borrarte, decorar tu cintura. Y hacer siluetas de amor bajo la luna. Pasear esta locura, mojado en ti. Oh, 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 oh. De vuelta a la rutina. Nos vestimos sin hablarlo. La prisa puede más que la pasión. Me pesa cada día. Los recuerdos y los ratos. Como dardos clavan este corazón. Y la melancolía. Me ataca por la espalda sin piedad. Y de pronto me pongo a pensar. Y si nos queda todo bien. Si mañana acaban nuestros días. Y si no te he dicho suficiente. Que te adoro por la vida. Y si nos queda todo bien. Y si no pudiera hacerte más el amor. Si no llego a jurarte. Que nadie puede amarte más que no. Tarde muere lento. Y las horas me consumen. Estoy ansioso por volverte a ver. No puedo comprenderlo. No puedo comprenderlo. No puedo comprenderlo. Como fue que la costumbre. Cambió nuestra manera de querer. Y la melancolía. Y la melancolía. Me ataca por la espalda sin piedad. Y de pronto me pongo a pensar. Y la melancolía. Y la melancolía. Y la melancolía. Y de pronto me pongo a pensar. Y la melancolía. Y la melancolía. ¡Gracias! 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 No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Ya sé que a ti te gusta presumir Tú que sabes de mí No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti ¡Gracias! Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ya ves Ya ves ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¡Gracias! Cuando era un chiquillo De alegría Jugando a la guerra No te olvides saltando a ver desde ti y así en tus ojos algo me descubrí las rosas de si que es mía ya todo ha sido conmigo desde que me dejaste yo no sé por qué la ventana es más grande sin dolor y el carro que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás tú sabes de amor que no llegas pero siento que tú estás en esa estrella el carro que está nunca sabía que fuiste mía más enraxada de sufrir porque en mis ojos una lágrima mía mía Querida, querida, vida mía, conflito del mundo que veía, te amarecerá, culpa mía, te amé, en el fondo, ¿Qué es la vida? Yo no sé, el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, no sabes de amor, que noche bella, pues sinto que tú estás en esa estrella, el gato que está, triste que no soy, nunca es en vida, triste mía, pero siempre serás eliminado, la vida clara de vida entera, el gato que está, la puridad sabe que mi alma, una lágrima. La vida clara de vida. ¡Vamos! Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robo el viento ¿Qué será de mí si no las tengo? Si no estás conmigo se va a escaparar el corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que despido No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo que entre la nada vuelvo a lo de frío Cuanto te amo si ves a tu lado pierdo los sentidos Tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robo el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire en el corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que despido No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo que entre la nada me muero de frío Cuando te amo si ves a tu lado pierdo los sentidos Tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire en el corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que despido No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo que entre la nada me muero de frío Cuando te amo si ves a tu lado pierdo los sentidos Tanto que inventar, no hay nada que fingir 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 Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Yo no sé qué hacer contigo Y te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júbete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto oír? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué es del loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Cada vez que me falle 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 Estar todo loco Estar todo loco en el mundo Cada vez que me falle Estar todo loco en el mundo 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 And you spend your nights to please me Every time I love you more But I know that you will miss me No acierto haber el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti No puedo seguir contigo 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 Gracias por ver el video. 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 AudioJungle. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!